Actualmente, el 71% de los jóvenes de entre 15 y 24 años está en línea. Los niños tienen acceso a las tecnologías digitales a edades cada vez más tempranas, lo que podría significar un área de oportunidad en el aprendizaje y la educación. Por ello, la UNESCO estableció como objetivo incluir a la inteligencia artificial en el futuro educativo de los niños y las niñas. Una tecnología que ya está presente en los juegos. Ya tuvimos Tamagotchis y Furbys, unos juguetes que cautivaron a los niños y a muchos adultos también gracias a su combinación de diseño. Ay, es que eran una ternurita, ¿no? Con su tecnología e interactividad. Pues hoy, la nueva generación de juguetes se nutre de lo más nuevo en desarrollo digital, es decir, la inteligencia artificial. Tan presente en autos, nuestro buscador de internet, la aplicación para ver películas, etc. Desde hoy ya se trabaja en desarrollar mascotas interactivas que superen la brecha de impersonalidad y logren reconocer quién es su dueño, cuál es el contexto en el que se encuentran, a qué hora llegan de la escuela sus niños o incluso que puedan tener conversaciones con ellos a partir de una programación supervisada por pedagogos y que ello no le quite su esencia de ser juguetes. Así que, como en otras épocas, los juguetes se adaptan a lo que su entorno humano les puede proveer y las necesidades que su sociedad les demanda. Próximamente, los juguetes divertirán, acompañarán y educarán con una inteligencia artificial más compleja y depurada. Tanto que las dudas sobre su vida y sus sentimientos confundirán a los niños y a muchos padres. ¿Qué?